Hace poquito el gobernador ha asegurado el aguinaldo para toda la administración pública. Eso también incorpora lo que es, en este caso, el departamento Valleviejo, lo que es Intendencia y lo que es Consejo Deliberante. Si bien nosotros ya entramos con un presupuesto aprobado, porque ya aprobaron el presupuesto para el 2024, por lo que tengo entendido, y estamos revisando la documentación que corresponde, el presupuesto del 2023 para 2024, con un aumento casi del 69,5%, que es una pauta que venía a nivel nacional, que claramente no va a alcanzar para el año que viene. ¿Por qué? Porque los niveles de inflación se esperan mucho más elevados que eso. Pero bueno, primero, para hacer de manera ordenada, estamos haciendo un relevamiento total del Consejo Deliberante. En cuanto a empleado, presupuesto, ejecución presupuestaria, cuáles son los fondos que tiene el Consejo, estamos haciendo cambios de firma que vamos a hacer toda esta semana para poder llegar, si Dios quiere, al día viernes con toda la información necesaria para saber un panorama general del Consejo y sentarnos a hablar con la Intendenta Susana Centeno. Le tenemos, repito, tenemos muy buena relación, pero queremos lograr que el Consejo tenga una independencia económica. Hoy, por así decirte, el Consejo Deliberante maneja para fondos de funcionamiento 60.000 pesos, que hoy no es nada. Tenemos muchas necesidades, no solamente de ilicia, sino administrativa. Entonces, bueno, vamos a plantear una serie de necesidades para charlar con la Intendenta para el funcionamiento. Concejal, ¿no han sido las mejores condiciones en las que ha encontrado el Consejo Deliberante? Mira, para ser sincero, la parte de ilicia es muy pobre, la parte de ilicia. Con solo decirte, pero eso es histórico, que vamos a tratar de mejorar eso. Con solo decirte, somos cinco concejales y hay cuatro oficinas. Entonces, tenemos que reordenar la parte de ilicia. Estamos viendo la parte administrativa, que cada área pueda tener su computadora, su equipamiento informático como corresponde. No todas las áreas tienen su equipamiento informático para trabajar como corresponde, como tiene que ser. Así que estamos en eso, haciendo un relevamiento total, general, para ya a fin de esta semana hacer un inventario, distintas cuestiones que tienen que ver con lo económico también, para elevar las necesidades. Así que no al 100% como uno quisiera para funcionar administrativamente, porque es la realidad, pero bueno, entiendo que viene hace un par de años esta problemática, que queremos darle una improta distinta. Queremos que la gente del Consejo pueda ir a trabajar con las ganas que corresponden, con el material que corresponde, con las herramientas suficientes para poder administrativamente funcionar de manera eficiente. Concejal, la capital todavía no ha presentado el presupuesto, esperando precisamente el paquete de medidas anunciado por el Gobierno Nacional. En este sentido, ¿ha sido prudente el Consejo Liberante de Valleviejo aprobar un presupuesto sabiendo que va a haber una estafación? Y mira, la verdad que en su momento a uno de los concejales yo le había planteado la idea de que podamos ver, esto estoy hablando después de las elecciones presidenciales, antes de asumir, de poder ver con detenimiento el presupuesto para el año que viene. Casualmente, porque no solamente ver el presupuesto en cuanto a la planta funcional de empleados, sino recursos necesarios para funcionamiento. Entonces, desde mi punto de vista, sí, apresurado en poder aprobar el presupuesto, pero bueno, el presupuesto ya está aprobado, tenemos que trabajar sobre eso. No va a ser un impedimento, digamos, para que nosotros en la gestión podamos hablar, dialogar, incorporar recursos al presupuesto. Así que, lo que ya está aprobado, está aprobado. Vamos a tener que trabajar con ese presupuesto el 2024, pero sí vamos a plantear las necesidades como corresponde. Es como le decía recién a tu compañero, el Consejo Deliberante, por lo menos la idea que uno tiene del Consejo Deliberante, es que pueda ser autónomo, más allá de que depende de los recursos de la municipalidad, porque aparte por carta orgánica están establecidos los fondos que le corresponden, pero que sea autónomo, autónomo para funcionar, autónomo para la parte administrativa, si tenemos que solucionar algún problema de edilicio, que podamos tener los fondos suficientes, necesarios, desde librería, distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo. Y más que todo, un ordenamiento. Entonces, apuntamos a todo eso, a ordenar, a poder digitalizar, despapelizar el Consejo. Vamos a ver si tenemos los fondos, los recursos necesarios. Si no lo tenemos, los vamos a solicitar y los vamos a gestionar, porque nosotros estamos cuatro años en la función. En este caso, como presidente estoy un año, quizás con posibilidad dos años, porque así lo establece la carta orgánica del reglamento, pero queremos dejar algo, no solamente la parte administrativa del Consejo, sino que el vecino tenga la posibilidad de venir a hablarnos, de presentar un proyecto, distintas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la parte legislativa, así que vamos a trabajar mucho en ese sentido. Gracias.